Saludos a los que están mirando este videito Mi nombre es Mauricio Molina Estoy aquí en mi hermoso país A vacación, primera vez que vengo A El Salvador desde el 2015 Solo han pasado 6 añitos y les confieso Que En solo 6 años no lo reconozco Ha cambiado demasiado Así que Si estás mirando este video Y no has venido por 20, 15 10, 8, 30 años Cuando vengas Vas a venir a un país completamente Diferente Aquí vamos a comer Uno de mis Aunque yo vivo en Husa A mi siempre cuando viajo a países Me encanta comer en la calle Esa es una cosa que yo jamás he perdido Y jamás lo voy a perder Aquí vamos a comer Los famosos Chori Dogs Chori's verdad Chori's son Son unos hot dogs Que los frían en la calle Salchicha alemana Le ponen curtido Mostaza, mayonesa Ketchup Y ahora Tienen la opción Que le ponen chiles también Son bien ricos Ya fuimos una vez Y las redes sociales se volvieron locas Porque pues La gente ve eso Y se vuelve loca Porque todo el mundo se acuerda Fuimos a donde comenzó todo Que es el Colegio Cristóbal Colón Y para allí Y para allí vamos otra vez A ahorita mismo Esta vez lo voy a grabar Voy a ver Como Lo pongo todo junto Para que se vea brutal Así ustedes Que nunca han venido a El Salvador Si vienen a El Salvador Y no se comen un Chori Es como que si van a los A Nueva York Y no se comen un hot dog En la calle Así que Una pizza ¿O qué? Pizza O una New York style pizza Cabal Así que estaremos en contacto Curio Para mientras le daré Una vista Un vistazo De El Salvador ¿Ok? Subtitulado por 2021 Gracias por ver el video. 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 Aprovecho, aprovecho. Espero que no les moleste que estoy grabando. No. Son famosísimos ustedes, meh. Matando la liga. Los publican en Facebook. Eso. Los originales. Donde comenzó todo. Frente el Cristóbal Colón. Papi, ¿Quieres pegar ese? ¿Quieres pegar uno, por favor? 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 Solo dos tomas. Hay que ir a subir. Gracias, gracias, gracias. Gracias Estos son los famosos choripan Con mi viejo aqui comiendo Ufa Riquisimo, riquisimo, riquisimo So these are the We're famous choripans from El Salvador Hechos en el momento Chicha fria Frita Jalapeñito Y aqui estamos en el mero Cristóbal Colón Jalapeñito 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 Si le puede poner extra jalea Por favor Si le puede poner extra jalea Y para terminar Y para terminar Mi gato Mi grito Que perfecto Y con un sorbet de De carretas Carreton Carreton De que es man? De coco Y le pedi extra jalea Aqui estamos en vivo Comin' at ya live baby Ha ha Mmm Que rico Hasta quina Toque Entonces Gracias por ver el video.